La ruta El pez 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 Fede cosa, si Que sorpresa Yo no había leído La ¿Cómo se llama? La telea ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo? ¿Buenas? 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 ¿Todo? ¡Au! ¡Qué locura! ¡Llevarme! Cuanta gente que no vino, ¿no? ¡Llevarme! 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 No te vayas, que apuro del saliento A ti el ambiente estirio que afuera está lloviendo Ya te he devuelto tu gata, tu retrato Ya nos limpos otro rato que pronto ya finirá Ya nada de un hombre queda separado de ti Es por él la despedida y es de imperditancia No voy y ven, no lloremos que el altar me va a mover Y nada debe de tener tu prescripción No voy y ven, no lloremos que el ambiente estirio que afuera está bien Cuando no estés conmigo, quiero más quererte a ti. Tu vida, mi pereta, te vi. Tu último dolor me causará tu adiós después. La noche con tu frío y tu lluvia contarás tus noches sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos, por nuestros insabores, por sentarte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea, yo viviré de la virtud en tu corazón. No has de olvidarme, sin duda sufriremos, por más que no te vea, yo viviré de la virtud. No has de olvidarme, sin duda sufriremos, por más que no te vea, yo viviré de la virtud. ¡Otra, otra, 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 otra!